Bueno, luego del apoyo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, la situación comenzó a tensarse cada vez más, al punto que los estudiantes de prácticamente todas las universidades del país están realizando tomas en las diferentes casas de altos estudios. Aquí en la capital federal, la UBA toma la mayoría de sus facultades. Están reclamando, lógicamente, más presupuesto para las universidades y también una actualización salarial para docentes y no docentes. Y también, ya que estamos, reclaman que se le asigne una partida mucho mayor a lo que es el presupuesto universitario en el presupuesto o en el proyecto de ley de presupuesto para 2025, cosa que el gobierno ya había dicho que, más allá del rechazo del veto, el ámbito indicado para pedir más presupuesto es justamente el proyecto de presupuesto para el próximo año. Lo que sí aclaró el gobierno es que el déficit es innegociable, que va a ser déficit cero. Por lo tanto, si quieren más presupuesto para las universidades, habrá otros sectores a los que habrá que sacarle el presupuesto proyectado para el próximo año. Le sacan a defensa, lo mandan a las universidades. Hay que ver a dónde sacan, de dónde sacan, que nos saquen de un lugar que sea imprescindible, salud, por ejemplo. Bueno, ¿hasta cuándo serán las tomas en las facultades de la UBA? Por ejemplo, en Exactas y Arquitectura, 72 horas. Comenzó ayer, 72 horas. Medellín también, 72 horas. En Derecho, solamente 24 horas. Después va a haber un corte en Derecho, la Facultad de Derecho. Es en Avenida Figueroa y Corta. Y van a marchar a Plaza de Mayo a las 18 y 30. En Ciencias Sociales, la toma va a durar hasta el viernes 18. Filosofía y Letras va a ser la toma, ya te digo, definieron tomar la sede desde las 0 de el lunes, ¿no? O sea que no hay tiempo para esta. Bueno, y los gremios universitarios que anunciaron el paro nacional, como ya saben ustedes, para el próximo jueves va a ser un paro nacional por el mismo reclamo y en rechazo al veto presidencial. Pero, sí, Barri. No, no, que hubo un abrazo simbólico con el encendido de velas para visibilizar el reclamo de estos alumnos. Tenemos esto, por ejemplo, en Ciencias Económicas, en contra del desfinanciamiento de las universidades. También clases abiertas en un carril de la Avenida Córdoba. Exactamente. La mayoría de las tomas que se dan es con presencia, con clases. Hay muy pocas, yo diría casi ninguna, que no hay clases que se suspendieron. Hay clases e incluso época de parciales. Y hay parciales que se mantiene la programación, excepto si fuese el jueves, que es el paro. Y hay un dato que es muy esclarecedor respecto a algo que dijo el Presidente y que es falso. Porque el Presidente habló en la presentación del nuevo nombre del CCK, ahora Palacio Libertad, en el que él dijo que hoy por hoy la universidad pública era un sinónimo de los pobres financiando el estudio de los ricos. Y en realidad hay datos que son de la encuesta permanente de hogares, es decir, son datos a nivel nacional, datos oficiales del país, que marcan que el 48,5% de los estudiantes universitarios viven en hogares pobres. O sea, con aquello que quiso plantear mi ley, de que era la excepción a la regla, que el pobre puede estudiar en la universidad pública, escapa a la realidad y en muchos casos se está dando que en las últimas camadas de egresados, sobre todo en universidades que salen de lo que es estrictamente la ciudad de Buenos Aires y están a lo largo y a lo ancho del país, asistimos a la consolidación de las primeras generaciones de universitarios en muchas familias. Y que justamente sin la universidad pública no podrían tener esa oportunidad de estudiar. Bueno, y también esto se agrava y se acentúa aún más, porque cada vez son más pobres en la Argentina. O sea que aquel estudiante que a lo mejor estaba, cuya familia antes, ponele, pertenecía a la clase media, durante el transcurso de su carrera universitaria, ese estatus pudo haber bajado. Que seguramente habrá sucedido. Bueno, más allá de lo que sucede aquí en la Universidad de Buenos Aires, también tenemos que decir, en la Universidad de La Plata, Mar del Plata, Quilmes, Moreno, La Matanza, San Martín, después tenemos en Rosario, en San Luis, en Córdoba, en Tucumán, en La Pampa y también en la Patagonia. Vale decir que prácticamente todo el país con estas medidas que están llevando adelante los universitarios como antesala a lo que va a ser el paro del próximo jueves. Ahora tenemos por otro lado también a Guillermo Franco, que comparó esta toma de universidades con la guerrilla subversiva de los 70. Disparante. Bueno, y por otra parte, algo que está pidiendo el gobierno es que se audite a la Universidad de Buenos Aires, sobre todo a la Facultad de Medicina, para ver qué se hace con los fondos que periódicamente destina al gobierno, en qué se gastan, si se usan para pagar los salarios, para los insumos o se van por algún otro lado, por lo cual después no alcanzan para lo que tendrían que ser utilizados. Y ahí se da otro punto, porque Macri, que fue quien termina dando la orden a los diputados de su bloca, a los diputados que responden a él, de apoyar el veto a la ley de financiación universitaria, a su vez, cuando plantea el PRO en un comunicado que termina avalando el apoyo al veto de mi ley, aunque a su vez, ahí deja por sentado que el gobierno tuvo el error de no haber hecho a tiempo la designación de las personas que tendrían que haber justamente monitoreado aquello que denuncian que es el supuesto no revisar o no revisar de manera coherente todos los fondos. Es decir, el gobierno, por un lado, dice algo, lo dice para las redes, lo replica el presidente, pero después en la gestión no había designado siquiera los pasos que hay que seguir para que esa manera de vigilar, entre comillas, el destino de los fondos se haga. Macri está de acuerdo con, digamos, primero con que haya más financiamiento, porque para, digamos, para el PRO lo importante es la educación, pero a su vez está de acuerdo también con que se auditen, claro, apoyó el veto por una cuestión política, porque algo a cambio va a recibir, seguramente. Está de acuerdo con que se auditen las universidades y dijo que desde el año 2015 no presentaban una sola factura. Entonces, bueno, ahí también vino la réplica de parte de las universidades. Bueno, recordemos entonces facultades tomadas, universidades tomadas en todo el país, la mayoría con dictado de clases, algunas clases abiertas, también radios universitarias, y esto es la antesala del paro del próximo jueves, que será un paro nacional universitario.